Y lo cierto es que si os acordáis en la primera parte de este capítulo, o de la anterior, mejor dicho, dejamos ya prácticamente este calderín preparado para la conexión directamente de uno con otro. Hemos hecho el agujero oportuno, el orificio, y lo que le hemos quitado de aquí nos ha servido de plantilla precisamente para trasladarlo al lugar donde queremos abrir el otro agujero, el otro orificio, en el otro calderín, para que coincida y no tengamos que complicarnos mucho la vida. Así que tenemos ya la medida hecha y vamos a proceder precisamente al corte. Hemos aprovechado en este calderín un agujero que tenía, que por eso estaba un poco deteriorado. Hemos, como digo, aprovechado donde estaba más roto para marcar la parte con la plantilla que hemos sacado del otro calderín. Así que vamos a proceder al corte directamente de la misma pieza que le hemos quitado al otro. Lo suyo, como siempre, la protección, las gafas que no falten y nuestra moladora con disco de corte. Así que nos ponemos manos a la obra, sujetamos todo para que quede bien sujeto y empezamos con la operación. Cortamos la misma pieza, el mismo modelo que le hemos quitado a este. Procedemos. 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 Conformice. Co기로. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos los dos calderines, le hemos dado unos puntos de soldadura para que vayan cogiendo y lo cierto es que ahora iremos soldando prácticamente los dos calderines, de tal manera que siempre nos quede este que va a ser donde va a estar la parrilla, donde se va a ahumar la carne o el pescado, siempre nos va a quedar en la horizontal con respecto a este. Así que un poquito de tiento, dando los puntos de soldadura a todo el ancho para que se nos queden en condiciones y previo a eso lo que sí hemos hecho es intentar ajustar prácticamente tanto un calderín como otro. Así que punto soldadura para la unión de uno y otro. Procedemos a ello y el siguiente paso va a ser también curioso porque a continuación tendremos ya que abrir completamente nuestro bidón para precisamente poderlo utilizar como lo que queremos, ahumador, un ahumador que también nos puede servir, ya os lo explicaré más tarde, de incluso de barbacoa, no hará falta encender esta. Así que todo a su tiempo. De momento vamos a soldar las dos piezas y después, paso seguido, abriremos el grande canal. Bueno, pues ya hemos unido nuestros dos barriles y hemos marcado como paso siguiente a hacer un corte a lo largo de todo este calderín. El motivo es que básicamente le vamos ya a hacer el corte y vamos a ir soldando las bisagras de este contenedor. Una bisagra aquí, otra bisagra aquí y el bidón se nos abrirá para poder trabajar dentro de él. Así que el siguiente paso vamos a cortar directamente y a introducir o a soldar las dos bisagras que nos va a servir de tapadera de este barril. Así que lo dicho, vamos al trabajo, protección ante todo y empezamos a cortar a lo largo para soldar nuestras dos bisagras a nuestro calderín de ahumado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos nuestro primer corte. Paso siguiente, el paso siguiente, el meter precisamente las bisagras. Un par de bisagras que tenemos aquí preparadas y que nos van a servir directamente para abrir nuestro cajoncito. Iría tal que así. Vamos a hacerlo bien. La bisagra iría una en esa posición y la otra iría justo al lado. Tal cual. Esta sería la posición de nuestras bisagras. Así que vamos a darle unos puntos de soldadura y abrir la base. Y abrir la base. Pues tenemos ya colocadas nuestras bisagras y ahora vamos a proceder al corte completo de todo el calderín. Lo tenemos señalado previamente y vamos a ver cómo sale la operación de momento. Vamos a coger la amoladora con el disco de corte y procedemos. Ante todo, como siempre, seguridad. Bueno, pues ya poco a poco vamos tomando forma nuestro ahumador casero. Lo cierto es que, recordad, ya soldamos en su momento los dos calderines, hicimos la compuerta oportuna para meterle prácticamente el combustible. Y lo que estamos ahora es haciendo precisamente, lo que acabamos de terminar, es la compuerta. La compuerta donde va a ir nuestra parrilla para que todo el humo quede bien cerrado en su sitio. Todo esto habrá que ir adentrándolo poco a poco, pero cada cosa a su tiempo. Y ahora será el momento, precisamente, de hacerle, ya que le hemos dicho nuestra puerta con sus bisagras, vamos a hacerle una buena sujeción de madera que no coja demasiado calor. Así que, siguiente paso, hacerle las agarraderas para poder abrir y cerrar en condiciones, hacerle un tope en la parte posterior para que nuestra tapa no se nos vaya y, poquito a poco, iremos añadiendoles más cosas. Por ejemplo, un interior que irá todo lijao. Recordad que ahora esto es un aparato reciclado, un calderín reciclado que está oxidado por completo. Este óxido va a desaparecer. Pero, lo dicho, paso a paso, tiempo a tiempo, y vamos con lo siguiente. De momento, un asa para poder levantar esto correctamente. Ese será el siguiente movimiento que hagamos. Bueno, pues ya hemos cortado un par de pletenitas pequeñas de hierro que nos van a servir de apoyo para, precisamente, el mango que le vamos a poner de madera. Así que, paso primero, sería cortar las pletenas pequeñas, como las tenemos aquí. A continuación, hacer un pequeño agujero que será donde metamos el pasador y, a continuación, un par de puntos de soldadura a todas estas pletinas. Ahí están, dos pletinas que ya hemos preparado. Así que, el siguiente paso, un agujerito que nos va a servir para meter el eje del asa que le vamos a poner. Ahí lo tenemos ya. Y ahora, lo tenemos aquí. Y el mango que le vamos a poner va a ser este. Así que, vamos a cortarlo, prácticamente, a la altura que queramos. Como hemos dicho, que teníamos hasta 20 centímetros. Cortamos 20 centímetros y marcamos en 20 centímetros y, quizás, vamos a utilizar la misma sierra esta de corte. Lo cierto es que, todo hay que decirlo, no es la sierra ideal para cortar madera, pero, para tan poca cosa que tenemos ahí, sí que nos puede valer. Bueno, pues tenemos ya nuestra pieza cogida. Vamos a darle un poquito de forma. Para que los cantos no se nos queden demasiado pillados. Y vamos a quitarle esos picos. Bueno, ya tenemos dejado eso. Una pieza y otra pieza. El paso siguiente será darle los puntos de soldadura para que se queden bien sujetos y meterle nuestra asa. Pues ya tenemos el primero colocado, nuestra pletina colocada, nuestra asa. Y ahora vamos a colocar la segunda. Lo cierto es que tornillos por aquí y va a salir todo a la perfección. Bueno, a ver, este está a este lado y este está a este. Vamos a cavarlo un poquito. Apretamos aquí y atornillamos. Bueno, pues tenemos ya nuestra asa puesta preparada para darle los puntos de soldadura a su lugar oportuno. Así que procedemos ahora precisamente a eso. Los puntos de soldadura para nuestra asa. Bueno, ya tenemos nuestra asa. Así que siguiente paso finalizado y ahora vamos con el interior. Vamos a hacerle la parte hoy rajilla oportuna para que el humo suministrado por el combustible pase a todo interior y se pueda distribuir perfectamente. Así que el siguiente paso, hacer el interior del calderín. Ya tenemos nuestra asa preparada y poco a poco va tomando forma fácil. Bueno, pues vamos a ir preparando el interior precisamente con esta chapa. Una chapa que nos hemos encontrado y que nos va a valer perfectamente para hacer el interior de lo que queremos hacer en nuestro ahumador. Vamos, tenemos ya las medidas hechas, cortadas a continuación y vamos a sobreponer para ver cómo va quedando nuestro invento. De momento, cortamos el ancho y vemos a ver cómo va. ¡Gracias! 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 Bueno, pues el siguiente paso ya tenemos nuestro soporte hecho y el siguiente paso será precisamente darle una pasada completa para intentar quitar todo el óxido del interior. Pero recordad que es una pieza reciclada y que por lo tanto estaba en desuso, seguramente por esto, por la cantidad de óxido que tiene en el interior. Así que vamos a dar un repaso completo con un cepillo bastante fuerte de acero, pues de acero, para intentar quitar el óxido y después llegará la mano de pintura. De momento, vamos con ello. Pues lo cierto es que nuestro ahumador va tomando forma poquito a poco y quedan los pequeños remates. Entonces, vamos con ello. Por ejemplo, nos queda, pues hemos hecho ya la parrilla por donde va a salir todo el humo y nos queda algo así como esto. Es una simple parrilla de las que se pueden comprar en establecimientos del ramo y que las vamos a adecuar para nuestro ahumador. Lo cierto es que cuesta muy poco dinero y vale la pena tener una rejilla de este tipo porque va totalmente limpia y nueva. Vamos a adaptarla. Hemos buscado un acople para poder ponerla en su sitio y que vaya a cumplir su función. Es decir, que lo que pongamos aquí no esté en contacto directo con la chapa que hemos puesto del ahumador y que se nos pueda quedar todo pegado. Así que hemos buscado la fórmula para poner un asa y en este asa, pues tendremos la oportunidad de poder manejar completamente sin quemarnos. Así que vamos a intentar hacer el siguiente paso, que es poner esta rejilla. Para ello vamos a necesitar darle un par de puntos de soldadura y a continuación pondremos ya nuestra rejilla, nuestro ahumador. Estamos ya en la fase final de este proceso y que, bueno, habrá que echar un poquito de tiempo y un poquito de imaginación para que todo esto vaya cuadrando como tiene que ser. Así que vamos a ello. Punto de soldadura, como siempre, a nuestro rejilla. Bueno, pues como veis, ya hemos dado nuestros puntos de soldadura a nuestro anclaje para poder retirar la bandeja con nuestro alimento cocinado. Vamos a hacer la prueba oportuna porque todo es cuestión de probar. Hay que decir que hemos puesto unos pequeños soportes, unos ángulos para que hagan tope y que no se nos pegue esta rejilla a la chapa de ahumador. De la misma forma, también hemos buscado, hemos hecho dos canalanos, dos canales pequeños para que pueda introducirse y que a la hora de cerrar la tapa no moleste perfectamente. Correcto. Hemos acertado en esta ocasión y de momento, bueno, son los últimos retoques ya que nos quedan. Bueno, último hecho esto, vamos a ir a la parte final casi. Vamos a dar dos puntos de soldadura para conectar directamente la chimenea. Una chimenea que nos hemos hecho prácticamente toda reciclada. Seguramente, algunos de vosotros ya sabréis lo que es esto. Es de una luminaria industrial. Hemos buscado el acople oportuno y va a ser totalmente reciclada. Así que buscaremos la fórmula. Todo esto va, son módulos separados y, por supuesto, todo esto nos va a servir de chimenea a nuestro ahumador. Así que, siguiente paso, un par de puntos de soldadura a esta conexión que hemos buscado. El equipo de intendencia ha buscado perfectamente un acople que entra en el agujero oportuno del recipiente del catering que teníamos antiguamente. Lo dicho, puntos de soldadura y, a continuación, colocamos ya la chimenea. Bueno, pues el siguiente paso ya hemos dado los puntos de soldadura y ahora lo que queda es unir el codo este, que es de aluminio, a este, que es de hierro. Lo cierto es que mal pegan, así que vamos a hacerle una unión mecánica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un taladro en horizontal, que coja también la parte del aluminio y, lógicamente, se quedará hecho ya una pieza. En el momento que pasemos, el perno oportuno se va a quedar hecho una pieza y no va a tener escapatoria ninguna. Entra perfectamente y, a partir de aquí, iría nuestra chimenea. Así que, el paso siguiente es ese, taladro y vamos al lío. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro ahumador casero. Lo cierto es que todo el material ha sido prácticamente reciclado. Si queréis, hacemos un rápido repaso de lo que le hemos hecho. Recordad que estos eran dos calderines de presión de agua de los edificios. Acordaros que cortamos la parte oportuna para soldarlo. Esto está soldado y dejamos este calderín para el combustible. Podemos utilizar carbón o podemos utilizar leña. Para ello, hicimos, veniros por aquí, su correspondiente puertecita con su bisagra y su rejilla. Aquí, en este interior, iría el combustible. Lógicamente, esto hay que hacerlo medianamente en condiciones para que el calor pase directamente de este calderín a este otro. Y en este otro, el calor entraría por este pequeño orificio que tenemos al lado. Y aquí hemos puesto una bandeja completa donde va a repartir tanto el calor como el humo. A esto le hemos hecho, acordaos, una rejilla que va sobre la chapa que distribuye el calor. Le hemos puesto nuestra asa para poder cerrar. Una cosa, un detalle que no he encontrado, ha sido un termómetro para poder incrustarlo aquí y saber la temperatura a la que está nuestro humo. No lo he encontrado, habría que pedirlo fuera, pero quizás eso se nos va un poco de tiempo. Así que, prácticamente, está finiquitado. La chimenea, lógicamente, salida de humos. Hemos adaptado, como hemos dicho, una luminaria reciclada de aluminio. Por lo tanto, la sujeción que va con uno es una sujeción mecánica y no va con soldadura. Lo único que queda, prácticamente, es el pintarlo ya con pintura calórica. Pintura anticalórica que nos va a ofrecer la posibilidad de, una vez pintado, que nos quede lustroso. Así que, si os parece, procedemos, prácticamente, ya, a la última parte de nuestro proceso de ahumador. Vamos a darle esa mano de pintura anticalórica y va a cambiar radicalmente el aspecto que tiene ahora al que va a acabar totalmente negro. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro ahumador completamente reciclado. Y lo cierto es que, como os decía, se me ha faltado un detallito porque no he llegado a encontrarlo. Ni siquiera, aunque sea nuevo, no lo he encontrado aquí en nuestra ciudad. Cosas que pasan. Pero, bueno, a fin de cuentas, será un termómetro que se le queda incrustado aquí en la tapa, precisamente para saber la temperatura que puede tener el interior y saber qué tipo de cocción está realizando nuestro alimento. Bueno, el resultado es este. Con su chimenea incorporada, su calderín para el combustible, lógicamente, tiene su puerta, su rejilla, todo bien cerrado, unido al calderín. Su tapa, lógicamente, la rejilla para poner nuestro alimento. Y esta es la parte interior, una parte interior donde esta chapa va a redistribuir tanto el calor como el humo, lo que le queramos meter. El interior va simplemente con una chapa, un agujero que une, sirve de unión y poco más. Ya se hemos hecho el soporte oportuno, le hemos dado su pintura anticalórica para que nos pueda durar incluso la intemperie todo el tiempo que queramos. Y este es el trabajo, el ahumador. Hombre, aquí no voy a decir que con una herramienta simple, lógicamente, se puede hacer el trabajo. Una herramienta quizás un poco más especializada, pero a fin de cuentas tenemos una barbacoa, un ahumador, totalmente reciclado. Hecho en casa, con herramientas que en esta ocasión son un poco más especializadas. Prácticamente lo único que se sale de los Nomar es precisamente este aparato, un soldador autógeno. Por lo demás, prácticamente material reciclado, haciendo honor y nombre al programa. Prepara y recicla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!